El reloj es un elemento que proporciona la señal de tiempo que permite el funcionamiento sincronizado de los diferentes componentes de un computador. Si el computador lo asimilamos a una orquesta, el reloj equivaldría al director de la orquesta. En este vídeo voy a mostrar cómo podemos hacer un circuito de reloj para mi serie del computador a relés, que además contará con algunas funcionalidades extra. La parte principal de todo el circuito de reloj es un oscilador construido en torno a dos relés. El oscilador utiliza la histéresis de los relés para crear una señal cuadrada simétrica de una frecuencia adecuada. También tiene un interruptor de habilitación que permite ponerlo en marcha. Al habilitar el oscilador, lo primero que ocurre es que el condensador del segundo relé empieza a cargarse a través de su resistencia y del contacto normalmente cerrado del primer relé. La tensión en los bornes del condensador, señalada en verde, va subiendo paulatinamente y cuando llega aproximadamente a 20 voltios activa el segundo relé. En este momento el contacto normalmente abierto del segundo relé se ha cerrado y ahora el primer condensador inicia su proceso de carga. Cuando la tensión en el primer condensador llega a 20 voltios, se activa el primer relé y a partir de ahora el segundo condensador queda conectado a tierra, iniciándose su descarga. Durante la descarga de este condensador la tensión baja aproximadamente a 4 voltios, antes de que el segundo relé se caiga. Y entonces se inicia la descarga del primer condensador. Finalmente, una vez la tensión del primer condensador baja de los 4 voltios, el primer relé se cae y volvemos al estado inicial. Suponiendo que el interruptor de habilitación siga conectado, se iniciará un nuevo ciclo y volvemos a empezar. El resultado es un oscilador que crea una señal cuadrada que es perfectamente válida para la operativa de circuitos secuenciales con relés. La frecuencia que he buscado es de unos 6 ciclos por segundo, que está basada en los valores que he escogido de los condensadores y las resistencias. El circuito de reloj también me permite generar pulsos individuales para ejecutar operaciones paso a paso. Para explicarlo, he implementado un circuito en el simulador Logisim, que tiene el mismo comportamiento que el circuito oscilador real que he hecho con condensadores y resistencias. El simulador Logisim es un veterano, pero todavía está soportado por la comunidad de código abierto y es muy bueno porque puede con todo, incluso con circuitos digitales muy grandes con miles de componentes, por lo que será de gran ayuda para este proyecto. Para completar el circuito de reloj he hecho varias cosas. Primero he puesto un relé que controla la entrada de habilitación. También he insertado un relé a la salida del oscilador que ayuda a incrementar el número de circuitos a los que puedo conectar el reloj. De hecho es para minimizar el tipo de problemática en relación al fan-out y la integridad de señal que viene el capítulo 1 de esta serie. Finalmente, para poder producir impulsos de un solo ciclo, he hecho que la señal de habilitación del oscilador la proporcione un D-Flip-Flop. Este D-Flip-Flop se carga por la pulsación de un botón y se resetea por el propio oscilador al iniciar el ciclo. Por lo que una vez el ciclo se completa, un segundo ciclo nunca llega a iniciarse. Así consigo que con cada pulsación del botón se complete un ciclo y solamente uno, lo que será útil para ver el funcionamiento paso a paso de los circuitos controlados por este reloj. En el próximo capítulo de la serie del computador a relés voy a usar este circuito de reloj para demostrar lo que puede hacerse combinando circuitos secuenciales de memoria con circuitos combinacionales y será un primer paso para el diseño del computador a relés. En el próximo capítulo de la serie del computador a relés voy a usar este circuito de reloj. Regresar Telmen